Tegucigalpa, capital de Honduras, donde convergen habitantes de los 18 departamentos del país, sede de los tres poderes del estado, ciudad de pujante desarrollo, diversidad cultural y urbanismo sin igual. En Tegucigalpa se escucha en las frecuencias 1390 AM y 105.7 FM HRBC, la voz evangélica de Honduras, la misionera del aire.